Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Emilio Saldaña, el piso, y el día de hoy tengo el honor y el gusto de platicar con Jaime Morales. Él es vicepresidente de ventas para América Latina de habla hispana en DocuSign y pocos temas han sido relevantes desde que nacieron, pero pocos temas han tenido un crecimiento en la cantidad de veces que los estamos escuchando y la cantidad de veces que están interactuando en nuestras vidas para garantizarnos que estamos seguros. Y de esto vamos a platicar justamente el día de hoy con él. Jaime, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Y déjame antes que otra cosa decirte formalmente bienvenidos a México. Jaime, platícanos un poquito, señor, por favor. Buenas tardes. Sí, al contrario, piso. Gracias por el tiempo. Gracias por el interés. Y bueno, muy contentos de llegar a México, ¿no? Como bien dices, el pasado 16 de marzo empezamos nuestra operación de manera local ya con una presencia física, ¿no? Hoy todavía no tenemos una oficina, estamos esperando que el tema de la pandemia nos deje tener ya una oficina física, pero bueno, estamos ya con 20 personas trabajando en el país, ¿no? Y bueno, esperando algunas otras más en los siguientes meses, ¿no? México se convierte en un hub para Latinoamérica. Desde aquí vamos a estar atendiendo el resto de, como bien decías, de los países de habla hispana. En Brasil empezamos nuestra operación desde el 2014 y bueno, ahora nos estamos incorporando como parte de esa misma operación, pero enfocados en los mercados de habla hispana que vamos a estar atendiendo desde México. Y mucho del trabajo leía yo en la invitación y en las palabras que nos compartieron en el inicio de operaciones están enfocados justamente a mercadotecnia, a ventas y a expandir la llegada o confirmar la llegada del DocuSign Agreement Cloud, que es un producto fantástico. Platícanos un poquito al respecto de este enfoque que tienen, señor, por favor. Así es, el enfoque es principalmente ventas, es el soporte a clientes, la parte de marketing y bueno, la idea de que lleguemos a México es atender justamente esa base de clientes que que ya estaba creciendo de una manera importante sin todavía nosotros tener una presencia en México, ¿no? Ya con esta fuerza de ventas y de soporte que vamos a tener, pues vamos a estar mucho más cerca del mercado, de nuestros clientes y acompañándolos en ese proceso de transformación que comentas, ¿no? Jaime, cuando hablamos de... Sí, sí, adelante, adelante, por favor. Es nuestro producto de firma electrónica, ¿no? Ese es el producto, digamos, estrella de DocuSign. Tenemos algunos otros productos, pero es ahorita en esta entrada en el principal producto en donde nos vamos a estar enfocando con nuestros clientes, ¿no? Correcto. Jaime, el tema de la firma electrónica o de asegurar digitalmente un convenio no es, evidentemente no es nuevo y además algo relevante, lo comento porque DocuSign es de las empresas pioneras justamente en estos temas. Muchas personas que nos están acompañando en estos momentos seguramente cuando escuchan de firmar un documento digitalmente, a la mayoría de nosotros nos viene o el nombre o el logo a la cabeza porque en algunos casos lo hemos realizado. Sin embargo, tú lo observabas hace unos momentos en lo que nos platicabas y el anuncio mismo de sus operaciones en México es una confirmación. El crecimiento de este tipo de servicios en nuestro país. Tú que tienes experiencia, además, muy importante en todos estos temas, ¿cómo has percibido el crecimiento de este tipo de servicios precisamente en México comparado con otros países en el mundo, señor? Mira, el año pasado y principalmente por el tema de la pandemia, no nada más en México, en todo el mundo se dio una explosión de adopción en cuanto a firmas digitales, ¿no? Nosotros crecimos un 50% de un año de 2019 a 2020 como empresa solamente por el hecho de la pandemia, ¿no? La gente no quería salir, quería transaccionar de una manera electrónica, de una manera sencilla, una manera que fuera fácil y legal, ¿no? De poder emitir un documento firmado, ¿no? Y eso hizo que nuestro crecimiento en el último año pues fuera exponencial, ¿no? México no es un caso aislado, es por eso que estamos llegando aquí, es por eso que estamos abriendo nuestra operación y México se está convirtiendo en el hub, porque estamos viendo esa adopción ya de los clientes para diversos, de diversas maneras, ¿no? Todo lo que tenga que ver una firma de un contrato, una carta de crédito, un contrato de no disclosure, ¿no? Cualquier, no nada más un, cualquier formato que tú tengas que lleve una firma, lo podemos nosotros automatizar, lo podemos meter en un flujo de trabajo y empezarlo a enviar a diferentes, digamos, jugadores que puedan participar en este proceso comercial, ¿no? Hay algo que mencionabas ahorita que me llevaste a un momento muy particular que lo ubicamos de repente como momentos, wow, cuando tenemos experiencias con tecnología que cambian la manera en la que habíamos venido entendiendo cómo sucedían las cosas hasta que vemos algo funcionar y te revientan la cabeza el esto es posible, ¿no? Y ya quienes nos hemos conectado por primera vez a internet recordarán la impresión que provoca hacerlo incluso otra vez hoy de tu teléfono, por supuesto, la primera vez que alguien te responda en vivo un mensaje, la certeza de saber que alguien te está leyendo del otro lado, quién sabe en dónde y esta sensación tan peculiar. Bueno, quienes han tenido la oportunidad y cada vez como ya escuchamos somos más personas de firmar un documento digitalmente, un concepto, el contrato, que lo percibíamos como que hasta nos poníamos guapos y ropa de domingo para ir a firmar el contrato al despacho, ¿no? Cosas por el estilo, pues hoy a través de recibir un correo, abrir un par de ligas, confirmar un par de datos, ese momento, el momento en el que firmas algo digitalmente y te recibes el mensaje de listo, tu documento ya ha sido formalizado y te llega ya el respaldo de este formato. La certeza de saber que ya sucedió es muy particular. Esta experiencia que describo, Jaime, la hemos visto crecer en un año en el que la resiliencia y la transformación digital se convirtieron en nuestros acompañantes cotidianos. México hoy, comparado con otros países, estamos rezagados, entendemos correctamente el uso de la firma digital, nos resistimos un poquito a ello, ¿cómo sientes el feeling como país al respecto de la firma digital? ¿El uso expandido? Me queda claro que está creciendo, ¿pero nos gusta? Sí, sí nos gusta y yo diría que cada vez más gente está adoptándola y lo vemos en las llamadas que recibimos, en los meses que recibimos, gente pidiéndonos una presentación, pidiendo ayuda, que los ayudemos a entender legalmente si es válido o si no es válido. Todo esto está, lo único que nos demuestra es el gran interés que tiene la gente en adoptarlo. Y bueno, una vez que platicamos con nuestros clientes, con prospectos, empresas que se acercan a entender lo que es la firma digital y empiezan a ver sus beneficios, pues lo quieren adoptar, invitan a otras áreas, invitan empresas hermanas. En fin, hemos visto un interés muy, muy grande del mercado en la adopción de la firma electrónica. Y bueno, México no es excepción, si hablamos a nivel de normas, está la norma 151 que habla de la validez de una firma, que habla de una estampa en el tiempo, que habla de una conservación de un mensaje. Entonces también ya el mercado y el gobierno están diciendo si es válido, si lo vamos a tomar, si lo estamos ya tomando. Y evidentemente pues tiene muchas más seguridad que una firma autógrafa, ¿no? Aquí te podemos asegurar el momento en el tiempo en el que tú firmaste. Yo tengo todo un track de auditoría para saber cuándo abriste el documento, cuánto te tardaste en leerlo, en el segundo en el que lo firmaste, ¿no? Yo tengo todos esos detalles, ¿no? Y una vez ya firmado, esto queda para la posteridad, ¿no? Entonces eso le da una validez mucho mayor que a un documento en papel firmado, que a lo mejor no puedes firmar y le puedes poner una fecha dos, tres, cuatro días después, ¿no? Aquí no. Aquí te registramos la dirección IP desde donde abriste el documento, en qué país estás, en la computadora, en fin. Hay toda una serie de tracks de auditoría y de logs que no tiene, el documento no va a tener una mayor duda que fue firmado por ti a esa hora, en ese lugar y con tu usuario, ¿no? En la importancia de los datos personales que han venido cobrando a lo largo de estos últimos años y estos últimos casi meses, el tiempo digital es sumamente veloz, pero esta importancia de los datos personales y de cuidarlos viene también acompañada de cada vez más eventos alrededor de ataques, alrededor de la privacidad de los usuarios, de sus datos personales, de sus biométricos, de todas estas contraseñas que nos hacen únicos para poder de alguna forma utilizarlas en algún sentido relacionado con la cibercriminalidad. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy en México para poder entender correctamente cómo manejar nuestros datos? ¿Estamos seguros o está tan feo el entorno digital en términos de ciberseguridad como se reporta constantemente? Jaime, ¿tú qué opinas? Esa es una gran pregunta, Bisú. Y, bueno, DocuSign, estamos certificados, tenemos varias certificaciones a nivel mundial, ¿no? Te podría hablar de ISO 27000 como una de las certificaciones que tenemos. Tenemos unos o dos diversos o varios niveles de seguridad, ¿no? Y, evidentemente, algo cuando nuestros usuarios comparten con nosotros sus datos, tienen la mayor protección en nuestras nubes, en nuestras aplicaciones, ¿no? Es por eso que tenemos todas estas certificaciones alrededor de nuestros productos para asegurar la seguridad de nuestros clientes, ¿no? No queremos que lleguen a tener algún evento, ¿no? Y a través de estas certificaciones es como lo podemos asegurar. Oye, déjame una duda. Este tipo de servicios como los que provee DocuSign, ¿son exclusivos para empresas? ¿Los pueden utilizar? ¿Los podemos utilizar personas comunes? ¿A qué audiencias te han dirigido típicamente este tipo de servicios? Mira, evidentemente es una solución empresarial, pero podemos invitar a un ama de casa, te podemos invitar a ti como un usuario final. Tenemos soluciones que puedes bajar de la página web, ¿no? Y te invito a que lo hagas en DocuSign.com. Vas a poder bajar un usuario de prueba. Te va a permitir enviar cinco sobres que tú vas a poder compartir con quien tú quieras, ¿no? Si tienes un contrato que firmar, lo puedes anexar. Haces el anexo de tu PDF, de tu Word, de documento que tengas. Y tú te creas ahí un flujo a quien se lo quieres enviar. Te da el producto oportunidad de jugar con él. Y lo vas a poder hacer cinco veces sin que nosotros te cobremos un centavo, ¿no? A partir de ahí, tenemos en esa misma página varias opciones para que se acerquen con nosotros o para que el cliente incluso pueda comprar hasta 40 usuarios pasando su tarjeta de crédito y no tenga que hablar con un representante nuestro, ¿no? Si son más de 40 usuarios, los invitamos a que se acerquen con nosotros. Eso quiere decir que a lo mejor ya tienen una cierta complejidad, tienen procesos de negocio que tienen que cubrir. Nosotros podemos compartir muchos casos de uso o de éxito que tenemos en el mundo en empresas similares y, bueno, pues ya ahí los acompañamos en ese conocimiento, ¿no? Entonces, es muy sencillo. La verdad es que es. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Te vas a quedar sorprendido, ¿no? De la facilidad del producto y de la robustez tecnológica que tiene detrás, ¿no? Jaime, me llamó mucho la atención y ha llamado mucho la atención en cómo durante este año y cacho ya que llevamos de pandemia y de encierro y de proceso de digitalización acelerada y obligada de transformación digital, tanto a nivel, por supuesto, personal, pero por supuesto a nivel empresas, el reto que para las empresas ha implicado este cambiar la forma en la que operaban desde los equipos de trabajo localmente y comenzar a hacerlo en línea hasta evidentemente llevar parte de mis procesos finales de trabajo con mis clientes que implican la firma de un contrato, a lo digital, no solamente para salvar la parte de salud pública que implica no salir de ser posible y no interactuar o interactuar lo menos posible con otras personas y la sana distancia y todas estas cuestiones. Pero ahora comenzamos a ver un proceso de recuperación a nivel mundial y nuestro país, afortunadamente, con todos los retos que implica, comenzamos ya a pensar en cómo vamos a ir regresando a lo que se tenga que regresar. Y en este sentido va justamente mi pregunta. En este proceso de transformación digital, la validación y los procesos que ustedes llevan a cabo me parecen críticos. ¿Qué te gusta de lo que ha implicado esta transformación? ¿Qué te gustaría que se quede? ¿Qué consideras tú que se va una vez que regresemos a...? Pues ya no va a haber normalidad, pero una vez que entremos más bien a la siguiente fase que implique comenzar a salir y a tratar de regresar a esto anormal que vivíamos antes, señor. Sí, mira, tristemente la pandemia nos enseñó que podemos hacer cosas de muy diversas maneras. Ahorita estamos teniendo esta entrevista de manera digital, o la podríamos haber tenido de manera telefónica, la gente está viajando menos, la gente está firmando contratos de manera digital. Tuvimos una adopción muy, muy grande, fuimos una de las empresas, de las industrias, digamos, beneficiadas por la pandemia al estar utilizando esta tecnología. ¿Qué es lo que vemos? Comentabas tú de aquí hacia adelante. No vemos que vaya a disminuir, al contrario. Ya las empresas lo probaron, ya las empresas vieron los beneficios, están ya trabajando con ello, y creemos que de aquí en adelante es una tecnología que no nada más va a bajar su uso, al contrario, se va a incrementar dos, tres, cuatro veces, ¿no? Es por eso que estamos teniendo estos planes que vemos que el mercado va a crecer, los analistas hablan de mercados de crecimiento muy importantes, y no vemos más que seguir atendiendo al mercado de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos una estadística en que aproximadamente el que tú conviertas un proceso manual en una firma electrónica, cada empresa se ahorra 36 dólares por transacción, ¿no? Entonces, es una cantidad considerable, si tienes que firmar cientos de contratos, miles de contratos en el mes o documentos, ¿no? A lo mejor nada más es un contrato, a lo mejor es una entrega con proveedores, a lo mejor es una carta de crédito, a lo mejor es un documento que tú tengas que enviarle a algunos de tus clientes, ¿no? Y si a cada uno de estos lo multiplicas por 36 dólares, pues te imaginarás el costo implícito u oculto que tenía de esta manera de hacer negocios, ¿no? Hoy con Dr. Sain estamos, y bueno, y el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor ahorita en pandemia a lo mejor te tocó llamarle a FedEx y poner un contrato para que te lo mandaran al representante legal que estaba viviendo en Monterrey, ¿no? Y luego de regreso y luego al siguiente persona firmante, en fin. Y pues era un proceso que a lo mejor te iba a llevar tres, cuatro semanas, ¿no? Cuando Cusain armas un flujo de trabajo, defines quiénes son las personas que van a firmar, ¿no? Y en 15 minutos, ¿no? Tienes un contrato ejecutado. Y tengo 15 minutos y se tardan en verlo, ¿no? En promedio, nuestras estadísticas dicen que un contrato, una vez que tú lo emites y lo envías a firmas, en promedio se ejecuta en su totalidad entre 15 y 20 minutos. Entonces, es por eso que te digo, esto no va... Son beneficios que ya aprendimos a vivir, que las empresas están disfrutando, que los beneficios económicos están ahí. Y evidentemente, pues, se van a seguir generando, ¿no? Las empresas los van a seguir buscando. Además, y no sabes cuánto te agradezco, de verdad, esta oportunidad de conversar contigo y con Doc Cusain a través tuyo, porque hoy hablamos de industrias que hablan o que van desde, por supuesto, de lo financiero, seguros, bienes raíces, educación, todo tipo de empresas. Y extender junto contigo, Jaime, además, agradecerle a nuestra audiencia la invitación a que revisen, porque como hemos ido viviendo estos procesos digitales, pero en este año en particular, hoy muchas pequeñas y medianas empresas establecieron su presencia dentro de Internet, venden y comercializan servicios y productos a través de Internet. Y ya hoy, por ejemplo, instalar un carrito de compras para poder tener comercio electrónico, ya no es un proyecto de meses y complejísimo, es un proceso que toma minutos. Bueno, hoy exactamente acompañar todo lo que hacemos de servicios con la validación de firma electrónica y digital a través de servicios como los que nos ha compartido y nos ha explicado el día de hoy Jaime Morales, vicepresidente de ventas para América Latina de habla hispana en Doc Cusain. Entonces hay un valor ahí clarísisísimo, pero un valor que me parece Jaime va a ir creciendo cada vez más rápido y con mayor relevancia y particularmente además en nuestro país, que lo vemos pues realmente bueno tan relevante que Doc Cusain está abriendo oficinas en México, cosa que celebro y felicito muchísimo. Jaime, ¿te parece bien si en la privacidad de esta conversación te comprometo a que podamos volver a platicar varias veces para ir dando cuenta de cómo está sucediendo el entorno de la seguridad digital y de lo legal digital en nuestro país y en el planeta? ¿Te parece bien? Y bueno, mientras Elon Musk no inicie servicios en otro planeta, Doc Cusain estará acompañándonos seguramente. Entonces me platicarás al respecto, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Piso encantado de seguir esta conversación. Nuevamente agradecerte el tiempo que nos diste, el interés en aprender, en entender qué es lo que estamos haciendo, qué beneficios le podemos traer a nuestros clientes, al mercado, a la región en general y más que abierto para nuestra siguiente charla. ¿Quién es tu principal competidor? Dime quién es tu principal competidor. Ah, ok, ok. El principal competidor es el papel, los procesos manuales, los procesos que no están automatizados, ¿no? Es por eso que vemos un crecimiento tan importante en los siguientes años, ¿no? En México, tú lo sabes, hay muchas empresas que todavía tienen procesos antiguos, basados en papel, procesos muy manuales. Con nuestras herramientas nosotros podemos automatizar todos estos procesos y agilizarlos. Como comentabas tú de la época en que las empresas están naciendo en internet, ¿no? Que tienen que ser extremadamente ágiles. Bueno, nosotros habilitamos todos esos procesos. Nosotros nacimos siendo una empresa que habilita procesos en la nube. Y bueno, estamos aquí para poderle ayudar a esas empresas a deshacerse del papel y agilizar sus procesos de negocio. Esa es la competencia que queremos ayudar a quitarle a todas las empresas, ¿no? El uso de papel. Nadie podía explicarlo mejor como lo acaba de explicar Jaime Morales, vicepresidente de ventas para América Latina de habla hispana en DocuSign. Gracias, Jaime, por esta oportunidad de conocer y aprender a través tuyo y de DocuSign. Y pues la invitación a que podamos estar dando cuenta de cómo está creciendo toda esta, pues todas estas herramientas y esta industria en nuestro país y en el mundo a través tuyo y de DocuSign, señor. Al contrario, Pizu, encantado. Estamos aquí para servirte y ya pensando en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y a ustedes que me hacen el favor de acompañarme. Gracias. Buenos días, tardes, noches. Ustedes mandan a la hora que estén escuchando y viendo este material. Esa es la hora en la que ustedes mandan. Entonces, sea. Felices horas. Muchísimas gracias. Soy Emilio Saldaña, el Pizu, y seguimos platicando después. Gracias. Gracias.